Ay, yo sé bien que te he sido infiel Pero en el hombre casi no se nota Me ves triste que lo haga una mujer Porque pierde valor y muchas cosas Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Porque tú, porque tú me heriste el alma Tanto que yo te amaba mujer Yo si te adoraba como Dios manda Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan distinto Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso contigo Y yo, yo soy un hombre, un hombre bueno He tratado siempre de ser feliz Y tú no me respondes todos los bellos Te acabaste y también me acabaste a mí Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso contigo Y recordamos Xavier Gutiérrez Dios le dijo al hombre Pórtese bien Haga paz pero nunca haga la guerra Muchos no le han querido obedecer Por eso en el mundo hay tantos problemas Y también le dijo a la mujer Pude bien del hombre que la quiera Sabe usted que no puede ser lindiel Porque pierde mi bendición eterna Entonces ya sabe que ha perdido Sabe bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabe bien que la falla fue tuya Y que alce la mano si existe un hombre Que haya tropezado solo una mujer No, ninguno lo hace Y la que escoge Es porque la quiere y la adora también Sabe bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabe bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso contigo Doctor, el moardo al redondo Sagrado corazón Música